Pa'lante, pa'lante, camino, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, poniendo a las madres, vamos a luchar juntas, aquí están estas manos, para luchar juntas, para combatir un poco la delincuencia en los barrios, el consumo de drogas y echamos pa'lante, para que vean que sí se pueden lograr muchas cosas en nuestras comunidades. Muchachos, sí se puede, porque voluntad popular acaba de nacer y no es hoy nada más, esto es hasta el fin, es hoy, mañana, pasado, no estamos hoy aquí nada más, esto es un compromiso, que no es hoy está aquí nada más, es un compromiso que tenemos y tenemos que sellarlo, que vamos a seguir trabajando en las comunidades, conformando redes, con cinco personas, tú haces una red y de ahí, bueno, se extiende. Bueno, no me queda más nada que decirle, porque en verdad el tiempo es cortico. Muchas gracias y aquí tienen una luchadora social. Pa'lante, pa'lante, camino, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr, todo se puede lograr. La luchadora social está trabajando, comunidad por comunidad, consejo comunal por consejo comunal, persona a persona, mirándolos a la cara, convenciéndolos uno a uno, sin importar si son rojos, si son blancos, si son azules, porque aquí cabemos todos. Es posible ganar con organización, con fuerza, es posible crear una Venezuela diferente, es espacio de esperanza, es espacio de unidad, es espacio de entendimiento, es posible construir esta casa donde estamos nosotros, una casa donde todos cabemos, donde todos tenemos oportunidades, donde todos podemos vivir el sueño de salir pa'lante, viniendo de abajo. Hoy, precisamente hoy, es el día mundial del voluntariado. En todo el mundo se celebra el voluntariado hoy, precisamente hoy, el día en que Voluntad Popular nace. Y esto no es casualidad, esto no es casualidad porque todos nosotros somos esa expresión del voluntariado que trabaja duro, del voluntariado que se crece entre las dificultades, del voluntariado que convierte cada adversidad en una oportunidad, del voluntariado que se hace grande cuando ve un reto grande, cada uno de nosotros somos la expresión de que sí es posible trabajar en la comunidad, ganarse en la comunidad, luchar en la comunidad y ganar comunidad por comunidad, el espacio que todos nos merecemos, ese espacio donde todos los derechos son para todas las personas, sin exclusión y sin privilegio. Pa'lante, pa'lante, camino, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante.